Aporté Que con un día ella iba a enamorarse y fallé Pero eso ya es periódico de ayer Pero tú que insistes con enamorarla Dudo que eso pase Porque ella no se enamora Todo lo busco a placer Ella sale en busca de un gatito que la coma Pero tiene malicia, no se enamora Ya lo va a saber Lo que quiere es jugar piel con piel Ella sale en busca de un gatito que la coma Pero tiene malicia, no se enamora Ya lo va a saber Lo que quiere es jugar piel con piel La real piel de amor es digna de eso Lo que ella quiere hacer contigo es perverso Solo un acto sexual No quiere que le rompan el corazón Y que alguien tenga que pagar Lo que alguien ya le hizo Lo que ella busca es una noche especial Que la lleven al paraíso Aunque sea una noche nada más Pero yo quiero más De lo que ella a mí me puede dar Pero si quiere la complazco Como negarme una noche en su cuarto Como negarme una noche en su cuarto Con ella sin ropa Tocándola toda Pero sabe que si quieres de nuevo Yo voy a tocar Yo voy a tocar Ella sale en busca de un gatito que la coma Pero tiene malicia, no se enamora Ya lo va a saber Ya lo va a saber Lo que quiere es jugar piel con piel Pero me llama toda Pero me llama toda la mañana Me dice pa' inventar conmigo Pero y solo es un sexo de amigo Pura calentura Pero solo eso es una choratura Y yo quiero algo más Yo quiero algo más serio Pero ella solo quiere que le meta sin criterio Que la lleve a la nube Y yo me hace envuelto Cada vez que encima de mí se me sube Todo de mí lo consume Y yo me desenfoco Cuando huelo su perfume Con ella sin ropa Tocándola toda Y yo me prendo en su cuerpo Y ella me devora como ropa Ella sale En busca de un gatito que la coma Pero tiene malicia, no se enamora Ya lo va a saber Lo que quiere es jugar piel con piel Ella sale En busca de un gatito que la coma Pero tiene malicia, no se enamora Ya lo va a saber Lo que quiere es jugar piel con piel C1 The 1, baby La sustancia es reto Mi Sustancia El estilo En el sonido mágico Yeah El estilo En el sonido mágico El estilo En el sonido mágico El estilo